Milagro Guernica. Milagro, lo llamaba David Sardinero, periodista de la revista Gigantes del Básquet, porque hasta dos de cada tres niñas nacidas en esta localidad vizcaína, en Guernica, en los últimos diez años juegan a baloncesto. Dos de cada tres, una cifra increíblemente alta, incluso para el baloncesto, un deporte cada vez más feminizado. Y lo llamaba Milagro precisamente porque esta localidad de casi 18.000 habitantes, con una cultura de baloncesto muy arraigada entre sus gentes, tiene además el único equipo femenino en la primera división de este país. Nosotros hemos hablado con jugadoras, entrenadores, coordinadores y periodistas, todo para intentar arrojar algo de luz sobre este asunto. Pero aquí, en Guernica, es donde da comienzo este hecho tan peculiar. Hoy en día, Guernica tiene 21 equipos en distintas categorías de la federación vizcaína baloncesto, 16 de los cuales son femeninos y 4 masculinos. Esta tendencia es tan grande que de los casi 210 jugadores de baloncesto formativo que hay en Guernica, más de 160 son niñas. Los colegios de San Fidel, Allende Salazar o Mercedes Castola albergan algunas de las futuras promesas de baloncesto femenino. Y es que Guernica ha sido, sobre todo en los últimos años, cantera de algunas de las mejores jugadoras del baloncesto de este país. Y es que de Guernica han salido grandes jugadores que han llegado a lo más alto en España en los últimos años, las mismas generaciones que han puesto a este país en el mapa mundial del baloncesto femenino. Este mismo año, los equipos femeninos de Guernica se han alzado campeones en las distintas fases finales que se han celebrado en Vizcaya en las categorías infantil, cadete y juvenil, mostrando una vez más que el baloncesto de chicas es algo serio aquí en Guernica. Aquí sale el futuro del baloncesto. Aquí en Guernica, con el milagro Guernica, es donde empieza la mayor cantera de baloncesto vizcayno femenino.